¡Eh! ¡Vamos a gozando! ¡Vamos a bailar, caballero! ¡Eh! ¡Vamos a bailar, caballero! Estamos gozando en las navidades Estamos gozando en las navidades ¡Paquín! ¡Ah! ¡Vamos a bailar, caballero y sal erró! Ah, sí, era bien, ese voicing era bien. Un íntimo frenesí, recordaré con tierna desesperación, enloqueceme, recordaré con perpetua, con perpetua obsesión. Estrella amarga de un azaroso encuentro. Este es el comienzo del bolero que aparece en la película, tiene ya dos años de escrito, lo cual es un reflejo de cómo Luis Armando trabaja, él hace sus cosas con muchísima anticipación. Él reúne dos cualidades que aparentemente son antagónicas, pero no es así. Él es una persona extremadamente rigurosa y a la vez extremadamente flexible. Esas dos cualidades se funden en su personalidad y eso hace que su trabajo sea verdaderamente interesante. Luis Armando tiene por una parte la sistematicidad y por la otra el toque de locura, que yo creo que hace falta siempre en cualquier tipo de creación artística. Lo que se ha dado en este elenco para mí es fundamental. Obviamente está a la mano del director y como él ha sabido llevarnos, escucharnos y complacernos y retarnos. Tengo la oportunidad de conversar con un director que es amigo mío al mismo tiempo, conversar en su casa, en mi casa, en la calle, cuando me está dando una cola, vamos por ahí. Una persona muy abierta, con ideas muy claras, con ideas muy lógicas, pero muy abierta. Algo que para los actores es muy importante, poder contrastar las ideas y sentirte seguro. Nos deja pensar, nos deja crear. No es hermético y heráctico estricto. Es estricto cuando tiene que ser estricto, pero realmente nos deja hacer cosas a nosotros. Hemos hecho un trabajo muy hermoso con los actores. Más que ensayos, ha sido un análisis de personajes, pero con gran libertad, sin sobre ensayar, porque el ensayo en el cine, a veces, me parece a mí, rinde la situación un poco mecánica. Entonces, eso no se ha hecho. Se ha hecho una cosa mucho más espontánea, más de fondo. Se ha llegado a un trabajo de concordancia, de comunión. Es un trabajo bastante bonito y, sobre todo, muy amoroso porque, a fin de cuentas, pareciera que estamos haciendo la película porque la queremos y porque nos gusta. Nos ha dado la oportunidad de no pensarnos mucho las cosas, de no analizarlas demasiado, de no prepararlas demasiado y llevar a cabo las escenas de una manera mucho más orgánica, teniendo muy claro cuál es nuestro objetivo dentro de la escena y como que dejándolo salir, haciéndolo que baje, que se manifieste. 27-6, toma 5. Corre, sonido. ¿Está bien? ¡Acción! Los técnicos también están muy preparados. Estoy muy contento del recordado de Gerald Romer. Todo transcurre en un solo espacio, que es este loft criollo, si se quiere, que es bien interesante porque, a medida que transcurre la trama, el espacio varía, el espacio se construye, los actores construyen el espacio. Todo está montado en ruedas, justamente para permitir eso. Pero el otro, bueno, lo meto así. El otro lo metes así. Es el concepto de los habitantes de aquí adentro, son unas personas jóvenes, que viven en un espacio creado por ellos. Todo el trabajo de preparación de Vitelvo Vázquez, un director de fotografía con quien compartí la otra película que hice, Aire Libre, anterior a esta. 27, 11, toma 3. Corre, sonido. Yo considero que el cine es un arte esencialmente de grupo. Cada persona del equipo, escritores, técnicos, productores, músicos y actores, son indispensables para llevar a buen fin este creativo rompecabezas de amor, tan complejo, etéreo y escurridizo. 5, 9, 1, toma 3. Corre. 5, 9, 1, toma 3. Corre. 5, 9, 5, 9, 1, toma 3. Corre. ¡Gracias! La palabra Yotama me di cuenta que tenía un cierto toque de yo te amo, Yotama, sugiere la palabra yo te amo. Entonces eso me pareció interesante. Cuando todos nos comunicamos desde un punto, desde el centro, todos somos muy parecidos y nuestra manera de reaccionar y de odiarnos y de amarnos es muy parecida. En este caso entre una delincuente común y un estudiante de comunicación social medio yuppie y una chica estudiante de teatro bohemia y un músico. El que se encarga de hacer esa auscultación y asumir una actitud es Emilio. De ahí la importancia de ese personaje porque él empieza a revisar, a ver a Yotama, a revisarla, quién es, por qué es, qué le ocurre, de dónde viene, qué está haciendo, por qué lo está haciendo. Que es un personaje particularmente con un sentido del humor. Por los siglos de los siglos. Amén. Parte de un mecanismo que en estos días, en estos últimos días de su vida, lo está haciendo vivir. Lo que mantiene la unidad de los personajes es que todos van a aprender algo, o sea, todos están allí en esa situación tan borde para lograr aprender algo. Interpretar a un personaje como este que está lleno de contradicciones, de opuestos, tan complejo, tan profundo y a la vez tan simple, es un gran reto. Es muy difícil hablar de Yotama con palabras, utilizando palabras. Yotama se huele, se siente, se palpa, se digiere, se mastica. Manuel es básicamente un muchacho que quiere respuestas, ¿no? Un poco dentro de la trama de la película él quiere obtener respuestas de diferentes personas y respuestas a diferentes situaciones y coyunturas de su vida. Todo el mundo se fue. ¿Y quién se quedó aquí? Dime, bolito, ¿quién se quedó aquí? Representa un poco la acción, la inmediatez dentro de la trama, ¿no? Él siempre está tratando de buscar una solución a las situaciones que se van presentando y a los conflictos que se van presentando a su manera. Seguimos a hacer una gran película, que la estamos viviendo y sintiendo mucho. Manuel es el hombre de mi vida, el hombre por quien yo moriría. La misión que tiene Lucía, entender a una Yotama que también es un ser humano, que eres Víctor, tu marido, tu novio. Yo no es que creo, yo sé que ha sido el papel más interesante que yo he podido tocar. Yo siento que con esta película estoy dando un paso importante, diferente, algo que me faltaba en mi carrera. En esa película se trata de auscultar y de revisar cuáles son las causas por las cuales Yotama o una Yotama como esa llega a ser este tipo de cosas. Sí, creo que hay muchas Yotamas, ¿cómo no? Yo también debo coger, se fue volando de lo que otro haya sembrado, se fue volando de lo que otro haya sembrado, se fue volando. Gracias.